Una alegría, como siempre. Se viene desarrollando con tranquilidad Lelia. En todas las escuelas, recién estuve recorriendo todas las escuelas y estuvo... Está tranquilo, hay un buen porcentaje de votantes. Seguramente, menos a esta hora que la elección anterior, pero seguramente por el frío de la mañana. Así que estamos cumpliendo nuestro deber cívico. Ahora Lelia seguramente se va a ir a comer con la familia. ¿Qué va a hacer? ¿Va a esperar en la unidad básica? Yo no tengo unidad básica. Sí, perdón, perdón. Yo tengo comité. No, yo estoy recorriendo las escuelas. Los días de las elecciones no acostumbro ir a comer porque... Bueno, porque estoy acompañando a los fiscales. Los fiscales están todo el día acá. Es una jornada completa, así que los acompañamos y estamos recorriendo las distintas escuelas. Gracias. 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 Gracias.